Los elementos de la policía de la agencia de investigación criminal toman conocimiento de un reporte donde una persona del sexo masculino reporta y solicita la presencia de los elementos toda vez que en su domicilio, ubicada en lo que es la colonia Lázaro Cárdenas cuando se encontraba en su domicilio, llega una persona del sexo masculino con una camisa de tirantes presentaba diferentes tatuajes y esta persona menciona que él mismo llega con un arma de fuego confundada en su cintura y que esta persona le dice que se tiene que salir del domicilio en ese momento sale corriendo dicha persona del domicilio porque va en su persecución y ve que aborda lo que es un vehículo neón, color negro y él lo sigue pero no les da alcance a estas personas por lo tanto se realiza lo que es el reporte y así como se le instruye a dicha persona para que acuda ante esta representación social a fin de presentar su denuncio que haya correspondiente.